y empieza el parcutido entre carbonera y el equipo de santa paula viene romario rivas ese balón ahora manrique buscando compañeros romario busca por la banda derecha vaya neto ahí no me das mira neto no me das la esquina ahí neto punto de marcar ese primer gol el equipo de la carbonera y falta pito no 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 Remarca, remarca, remarca. Remarca, remarca. Saca el gol de Santa Paula. Saca el jugador. ¿Qué lo quieres ver? Sí, espera. Saca el jugador. Te viro. La noticia juega. Saca el jugador. Terminera. Soto, que va a mandar ese pase hasta allá. Controlar Melo. Sale el arquero. Y va a sacar lo que es la defensa de Santa Paula. Saca el jugador. 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 No le va nada a ver. Saca el jugador. 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 No, 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 no. Y ya está. Si, el árbitro dice, mano, si, mano, que de aquí la vino, va a hacer tiro directo a favor de la carbonera va a pegar tu mandor que poste, poste para afuera Sigue el partido aquí en la cancha de Santa Pabla, dentro hasta el momento cero por cero. Soto en el centro, no hay nadie. Soto que se vuelve a parar con su balón, hace el giro, hace el disparo. Al arquero, al arquero, que en dos tiempos se queda con ella. Soto en la cancha de Santa Pabla. 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 Ya está. Puta, La Chu está desculada. ¿No quieres gritar? No, no hay gritar. Vean las, las bares. O los que más no que se rebanan, es que se muera. Ah, que lleno. El billete está lleno, ya que se va a lo que la envo. Jajajaja. La Chu... Ah, sabe, no ve cómo la voltea. Jajaja. No cortando el piso. No, a mí lo voltea, a ver si no ve cómo lo voltea. No es atalle, va. Casi le queda, este jugador de la carbonera va. Zack me hace balón, Santa Paula. Ahí el defensa de la carbonera. A contra el Jita, no puede. No, pues tiene un defensa bastante pesadito. No puede ir a perder, pero... Está duro, sí le hao. Ahí va a pelear. Está topeteando duro a aquel. Es que... Vaya, ahí sí. Es que... Omega, a jodada. ¿Esta? Sí. No, 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 ahí está lo máximo. Ya, ahí está bien, ahí está bien. Ya. Un montón de afición allí. De milagro. Y ahora, ¿vale? De esquina, volante a Paula. ¡Hola! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira vamos Carbonera, dijo seco alvarado. Ay, ¿qué pasa con este jugador, Henry? Dijo que estaba tocado del tubillo. Adán quiere, dice. Adán está pidiendo. Yo creo que fue donde... a dejar unos frijoles que dijo que le habían encargado. Los del paquete. Los del paquete. Le habían encargado los del paquete alimentario que estaba andando allí en Bukele. Ajá, correcto. Manda el saque de banda allí. El equipo visitante de la Carbonera. Grupo Pines allá al fondo al número 20. Romabio Hernández. Romabio Hernández. Acabra uno. Acabra uno ya ve. Y continué este encuentro. Hacer tiro de esquina a favor de... Allá uno con el 20, ya ve. Santa Paula. Santa Paula. Ahí la misión que apoya al 100 de la Carbonera. Aquí nosotros... La carota que se le mira a William ahí. Tiene este bonito encuentro. Sin peligro. Ese balón. Que va a hacer tiro de portería. No sé si es cuando ustedes no han comido pancha. ¿Ah? Así es cuando ustedes no han comido pancha. La unta de tritipo y mire. El venado hace su despeje. Y lo tiene el 7 de Santa Paula. Jugando con su compañero. Pide relevo y pone ese centro que rechaza el equipo visitante. El cual lo sigue manteniendo ese balón. Se equivoca. La logra tener siempre. Su compañero. No lo supe ahí controlar. El yita y el árbitro. Pero el árbitro es que es tiro de esquina. A favor de la Carbonera. Tiene la Carbonera pero allí el guardameta sin peligro. Porque la transmisión no les parece mucho, tenemos aquí lo que es la grabación en cámara. Para que lo sigan después en el canal de YouTube. En el canal de YouTube como Fútbol de Cantones, Ceres y Mazas. Necesitamos esas suscripciones ahí. Esto va para más tarde en lo que va a ser el YouTube. Otro programa que queremos conocer es la transmisión en vivo. Después lo puede disfrutar en 3D. En YouTube. Este segmento está bastante bonito. Bastante contenido. Ahí, el que quiere ver es un asesinado. Pídalo, pídalo y lo pagamos de dónde estamos. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque que hay mucha, mucha afición del otro. Por favor, ahora, ahora. Saca el balón a la venta del Carbonera. Falta, quedan en el suelo allí, Ángel. Saludos al grupo de transmisión, dice ahí el camarada César Amaya. ¿Cómo se ve esa señal? ¿Cómo se ve? Queremos esos comentarios, esos comentarios, dependiendo de la señal cómo está. ¡Vamos Carbonera! Apoyen a su equipo favorito, Carbonera y Santa Paula. Compartan ahí la transmisión para que se una más grupo de televidentes. Va Manrique Bermúdez a cobrar ese disparo de falta que le acaban de hacer a este jugador. Se lo pierde. CR7, CR20. Se acaba de perder esa oportunidad de gol. Sí. Se venían para ver si le he sacado mejor provecho. Se me lo quiero. Santa Paula, que fue el equipo que pudo temblar aquel día en Riesquia. San Felipito. San Felipito, sí. Llegó a ponerse 2 a 1 arriba en el marcador. 2 a 1. Luego. Un partido que está allá en San Felipito. Creo que los televidentes ahí en el partido en el que ha sido la página de YouTube. Así es, ya está ahí. Ya. Resumen en la página nuestra, Fútbol de Cantones, aquí en Facebook. Ahí también lo han visto, lo que ha sido. Son las 3.22 horas. En salvadoreña, para los que lo ven allá en Italia, España, Alemania, Inglaterra, Europa. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo, dijo el, 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 este, el zurdo. El come, el come alacranes. El come alacranes. Correcto. Y los que lo ven en todo el mundo. El come alacranes, el come alacranes. Sí, porque se me imagino que... Aquí tenemos a visión de todos lados, de toda Europa. América. Ya, tal vez de otros continentes. A ver, Bajenri. Sí, claro que sí. De, 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 de Canadá, hijo. Ah, lo sé. Sí, no te olvides de los de Canadá. Saludos ahí para los de Canadá. Correcto. Y el partido está 0 a 0 entre Carbonera y Santa Pabla. En la cuadrangular de cuartos de finales. Cuando la Carbonera viene de ganarle al equipo de... Flor de Caña. Flor de Caña, de la cruzadilla. 1 a 0. Y el Santa Paula viene de perder. 3 a 2 contra San Felipito. Un partido bastante, bastante bonito. De lo mejor que se ha visto hasta el momento. Creo que ha sido uno de los mejores partidos. El Ataque. Saca la defensa de Julio Arias. La Zebra. Le cometen falta ya a este jugador. Va a favor de la Carbonera. Di Fernanda y dice. Y el aficionado de lo que es el equipo de Carbonera. De la Carbonera. Nos saluda, dice, desde España, Madrid. Hola, tenemos aficionados de lejos. ¿Quién viene de España? ¿Quién viene de España? Los está saludando desde Estados Unidos allí, el que apoya... No me dijo este aficionado que tenemos que la par que los hombres habitan en Madrid, España. En España, no. No falta en el Bernabéu dicen. No, él es de allá, de Estados Unidos. El patrocinador del equipo de La Carbonera. El patrocinador del equipo de La Carbonera. Bueno, allí nos comunican Víctor Hernández de que te han visto por allá en España, en el Bernabéu. Aquí tenemos un aficionado de este partido que está disputando. Y no sabemos si es cierto o es falso que te han visto por allá en España. California, dice. California nos saluda, dice. Se viene lo que es Santa Paula. Paseo, saque, postoría. En California, Víctor Hernández. Ahí está. ¿Y la señal cómo se ve por allí? Aquí en la zona de... Desde aquí hasta California. ¿Qué tal la señal hasta allá? Estamos en la cancha de Santa Paula. La tiene la cebra. La cebra rayada de La Carbonera. Ese balón. Eso es lo bueno. Que la señal esté al 100. Desde aquí hasta allá. Perfecto lo dicen así. Esos son los comentarios que queremos. Ver que la señal está bien, bien. Muy bien. volvemos y mostramos estamos grabando para la página de youtube canal el canal de youtube es canal de youtube la página de la camarita viajera la camarita viajera esta es la cámara viajera en el suelo ese jugador y piden penal y el árbitro dice no y el jugador cae en el suelo penal dice la afición la afición la afición dice penal pero el árbitro dice no hay penal y a todos los agregados en la lista y que están viendo la transmisión pues esta transmisión está siendo transmitida gracias a y al patrocinio de víctor hernández patrocinador del equipo de la carbonera y no 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 gracias a él allí están los megas a víctor hernández a verlo que ha sido saldo para los los megas para que este partido se está transmitiendo en vivo desde aquí de la cancha de santa paula carbonera cero carbonera el partido sigue cero por cero minuto ahí vele 28 minutos 30 20 minutos 30 20 minutos 30 20 minutos 30 el partido 0 a 0 santa paula tiene de 30 el equipo invicto desde el torneo se fue la calor choc jajaja hay un equipo que no sabe si es derrota mi empate paso perfecto hasta el momento este tipo de una carbonera de alberto para santa paula que le puede hacer mi empate para santa paula es bastante bastante contra mi equipo favorito ser campeón del torneo jugar navideño mario 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 martel hermano minato mario mandato mario 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 muñenca suena mario Nuestra camarita viajera, ahí estamos viendo lo que es la camarita viajera, para el canal de YouTube, fútbol de cantones, series y más, sigan ahí en la página para visitar con estos encuentros de tener lo que es día a día, con el querido cantón San Felipe. Suscribanse, compartan, necesitamos allí llegar a todo el mundo, cerca. La vez que me dije que me iba a hacer mierda, dije por el vuelto que se mandaron dupe. Más miedo me dieron el vuelto que mandaron cuando estamos en la laguna. Ya estamos en la laguna. Bueno, eh. El venado. Fernando Chucky sacando ese balón. No me entusen la Paula. No me entusen la Pabla. No me entusen la Pabla. No me entusen la Pabla. La tiene... La Zebra Aria. La Cebra Aria. Vamos a la falta, pide la afición. No hay falta, dice. No, pues pide, vamos. ¡Apuso, Vladri, siempre te va a llegar así! Me entusen bien el alto, los puteles. ¡Pode, Marta! Muchacha, muchacha, ¿y por qué no se para duro? Denle sopa de frijoles para que se pare duro. Cero a cero, Santa Paula no se ha hecho nada con la carbonera. Y este partido está pareciendo lo mismo del partido pasado, Carbonera contra La Loma. La Loma, Flor de Caña, que nada más solo un gol en el partido. Ahora viene Santa Paula, la tiene el Pato. Lo están reclamando bastante, lo que es el árbitro, dicen, no era, pero el árbitro dice, que fue, o no la vio, o no fue. Enfocarte a la afición, toma tu tiempo ahí para enfocar a la afición, que lo demás está quedando grabado aquí en la cámara. Las acciones. El saque que le pertenece a Santa Paula. El saque que le pertenece a Santa Paula. Santa Paula está levantándose bastante. Está haciendo mejor por arriba. Dice fútbol de cantón. No, pero vamos a tiro de esquina. No distraerse, dice, no distraerse. ¿Y este es él? Mmm, macro. Seguimos aquí, seguimos aquí nosotros en la televisión. Lo vas a ver, ya la voy a dejar ir bien para nuestros televidentes favoritos. Así como se los tiró hoy en la mañana. Los que mandan el disparo de la época. Cuidado, Carbonera, a punto de marcar el primero de Santa Paula. Que la vez pasada, pues, también hace todo el equipo de San Felipito. Yo. ¿Yo quién, pues? Yo, dice. Sí, sí, yo. No. El fútbol de cantón está transmitiendo ahorita en vivo. En vivo. No. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah. Esperate que dejemos de grabar. Ahí vamos a ver actual este. 0 a 0 sigue el partido, que minutos llevamos ahí el tiempo? 34, 35 0 a 0 lo que es la carbonera contra santa pablo, aquí en la cancha de santa pablo la carbonera con ese balón jugando con romario hernández con el número 20 se mete en el área pero ahí esta la defensa de la santa pablo y vamos al saque de manos que le pertenece a la carbonera a los reyes aquí es la cabina de transmisiones, la hay presente, dice gente que tiene un recado que darle dice reyes, el cárcel a la cabina, hasta el romario, el cárcamo tenemos ahí en la transmision mire, falta dice la aficion, no hay falta, el jugador ten el suelo, jugador de la carbonera es el capitán Manrique Bermudez, porque la pagina de Fuertecantón la tenemos para hacer transmisiones cuando nos piden ahí, cuando queremos, no para estar solo comentando, estar en medio de la gente ahí oculta, queremos dejar huella nada más, ahí esta, esos comentarios necesitamos ahí al 100, no queda la misma página que está comentando, está transmitiendo la misma página, este ahí, 0 a 0 al momento, necesitamos solo 36, 1.36 partido, primer tiempo, 0 a 0 el encuentro aquí en Santa Paula, un solo, un carro, Santa Paula, vea su carbonera, me lo me lo hacemos aquí en la misma, que me voy a ver, me lo hacemos en la misma la mano afuera y el pato, 36, le están quedando aproximadamente 10 minutos de juego este primer tiempo, y esto sigue cero a cero, y este está, es como para acá, la afición toda es carbonera, A punto de equivocarse Allí el guardameta De la carbonera Pero el balón se va A saque de mano A favor de la carbonera Allí el disparo Gol De Santa Paula 1 a 0 Gana Santa Paula Abajo en el marcador Santa Paula arriba en el marcador Ah si Santa Paula Será la primera vez que está perdiendo la carbonera En lo que es el torneo Al inicio Porque a mí me falta tiempo El favorito que siempre empieza ganando Y ahora pues La carbonera se pone 1 a 0 1 a 0 Cuando faltan por aproximadamente 6 minutos Del primer tiempo Y pierde 1 a 0 La carbonera Vamos a esperar ver Tiempo hace falta en este partido Esto empieza 1 a 0 Minuto 40 A ver A ver Como es que tipo de acción A ver Muy considerado De la agua Vamos a tener En la puerta Suja Muy grande No puede cuidar en este marcador Que tiene el momento A favor Santa Paula El cuadro Por ahí lo está comentando Afición Que necesitan a Melo en la delantera Necesitan a Melo Dicen ¿Cómo ve el partido? Dicen allí Giovanni De Trujillo Necesitan allí A Valentín Portillo Con esos disparos Que hacen al cuadrangular Allí Al que tiene los papeles De De Las Marías De San Felipe Las Marías Sí Hombre De Puta De 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 ¿Qué va a tarjeta amarilla Para el número 17? ¿El Capitrán? Sí Ahí está Manrique tiene su tarjeta amarilla Bueno pues Estamos platicando En el que va el torneo Primera vez que están abajo En el marcador En el partido No Con el que va el torneo Sí Por eso Por eso Entonces A ver como ellos Resuelven a coger esto Emocional y físicamente A ver que Sepan como reaccionar Que hermoso lugar Es el Nancy Valentín Ahí está Valentín Que ya son las 3 Dicen Saque de Santa Paula Ya no le pueden reclamar San Felipito Le decía Ahora no Ahí creo que esto va a ser Uuuu No hay nada Dice el árbitro No hay nada Más que saque de mano Bueno el árbitro dice Más que es para acá A ver El árbitro dice Está creciendo Santa Paula Sí Santa Paula Este ojero Este ojero lo hubieran recogido De allí con un rastrillo Pero va a ser genial Eso es lo que necesitamos Residente residente El marco El marco El marco El marco Ni lo va a acercar hoy Anda Ha conseguido Uno de sus Amigos Ahí al fondo Luego lo llamamos Carbonera Carbonera Tiene su oportunidad Penal 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 a favor De la Carbonera Marcos Marcos no puede narrar ningún partido Vos que lo conoces bien Sabes Qué es lo que puede hacer mejor Perfectamente Marcos Ahí te lo tengo Ahí está el Capitán número 17 Ahí está el Capitán número 17 Hoy está el Capitán número 17 Ahí lo tenemos Uno a uno Carbonera 1 Carbonera 1 Como lo va a quitar 1 Miracadlo Miracadlo Viste ese penal que cobró Aquí alguna parte de la división Se fue allá Allá atrás De lo que ha sido el tiempo De lo que han visto en el torneo Y pues están acordando de algunos Penales cobrados de algunos jugadores De algunos equipos Y dicen Así lo hubiera cobrado Así se cobran Así lo hubiera cobrado Julano Y este va a sacar libre Gol 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 de Santa Paula Marca Marca su segundo Gol Santa Paula número 7 Valente Realmente la carbonera abajo Abajo de nuevo Dos a uno Se durmieron Y Santa Paula se sube Dos a uno Y nuevamente la carbonera Abajo de nuevo Un minuto Un minuto 45 A ver A ver a cuanto Se acaba el primer tiempo Va Ahí no mas Termina primer tiempo Carbonera 1 Santa Paula 2 Y el marcador Dos por uno Y su plana Y que ha sido El penalti Un penalti Carbonera Y la defensa Uno Y Santa Paula Dos Vaya hagan un nado Ey William De mi Bueno pues salgan ustedes Aquí la lleva chorro Y chorro se la come Pero ve que ha terminado Pendejo Este jugador que parece que esta bastante lastimado De mierda Esta tocado El pato esta tocado ya Vamos a ver Allá la aficion Miren su carro Hasta en bicicleta Venido hasta aquí a Santa Paula Y anda él Aquí la aficion De Santa Paula Jugadores Ahí esta la aficion de Santa Paula Ya tomando Su refrigerio Agua rehidratante Puro Power Power Ranger Power Ranger Ahí dándole Este Unas técnicas A El cuerpo técnico Acabo de finalizar lo que ha sido El primer tiempo En Santa Paula Y El marcador Esta favorable Al equipo local Santa Paula dos Carbonera uno